No duermas, que llegó el chaval Para cantarle el amor Yo paso la vida sufriendo Porque tu amor yo no tengo Le he pedido a Dios y al cielo En medio de los ruegos de mi gran dolor En medio de los ruegos de mi gran dolor Sufriendo desde que nací Así me tocará morir Sufriendo la pena de mi gran dolor Sufriendo la pena de mi gran dolor Sí, seguiré sufriendo hasta la muerte No importa que el mundo lo sepa Estoy sufriendo por ella Ya no me importa que me digan Que soy un cobarde y no tengo valor Que soy un cobarde y no tengo valor Así es la vida Así de lógica El amor es algo bello que nace del corazón Y va creciendo Y va creciendo Hasta dejarlo atado con cadena de sufrimiento Y seguiré sufriendo hasta la muerte Por este amor que me quema Que dure esta vida Déjenme que llore por ella Déjenme calmarme y sufrir Déjenme que es que el amo Y si no me quiere me voy a morir Y si no me quiere me voy a morir Y vuelvo y te digo No te duermas Que llegó el chaval Sí No importa que el mundo lo sepa Estoy sufriendo por ella Ya no me importa que me digan Que soy un cobarde y no tengo valor Que soy un cobarde y no tengo valor Déjenme que llore por ella Déjenme calmarme y sufrir Déjenme que es que el amo Y si no me quiere me voy a morir Y si no me quiere me voy a morir Déjenme que llore por ella Déjenme desahogarme de este amor Déjenme que llore Déjenme que llore por ella Y si no me quiere me voy a morir De otra manera De otra manera Es un parse Entre dos Queremos una secretary De otra manera Gracias por ver el video.